¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Viva, ¡viva, ¡viva! ¡Viva la 分 castra! ¡Viva la maar dit jaar! ¡Colapiente en el rango! ¡Ehh! ¡No! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ambra Adolf, Vincenzo de Maresele! ¡Gracias por el entrenamiento! ¡Gracias! Espérate un momentillo, Marley. Quedaros ahí. Por favor, salid los profesores. Tenemos que... Es un segundillo. ¿Eh? Tenemos que montarlo de... Es un segundillo, Marley. ¡Eh! Mirad. Varias cosas. La primera. Este juego tiene muchísimas referencias. Lo podéis encontrar. Vale todo. Tiene poca que explicar. Tiene... Le podría haber puesto muchas más cosas, pero en esto básicamente lo que hay es que hay unos cuantos que participan para morirse y otros que no participan. Pero escúchame. Han participado bastante, ¿eh? Ya, ya. No, no. Ya había comentado con Césped. Espera un momento. Antonio. Y otra cosa que hay que tener en cuenta. ¿Y una valiente cadada de cabeza? Sí. Nunca. 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 El profesor participa. Nunca. Vale, vale. Me he metido porque era un momento. Nunca. Lo igualas de otra forma. Lo igualas de otra forma. Pero el tema no es ese. ¿Sabes cuál es el tema? El tema es que tú tienes que estar observando desde fuera qué es lo que hacen y darle conocimiento al resultado de las cosas. Entonces, tú a lo mejor le tienes que decir. Reina, no te estás integrando. Estabas tú en medio, pero veías pasar la bola y no estabas tú. Por ejemplo. O de otro tipo de cosas. También lo digo porque en este juego, además, no es la primera vez que hemos tenido lesiones. Hace como un mes, uno dándole así con la mano, se le salió el hombro. Está grabado y si queréis os paso el minuto para que veáis cómo está. Y en otro sitio, es verdad, Julio, si llega a estar un medio metro más para atrás, no sabemos qué le pasa con el poste. Igualmente, en estos años, cuando metéis dos bolas, cuando metéis dos bolas ya es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque a uno le viene de espalda o de lado y le da en la cabeza. Hay que tener mucho más cuidado. ¿Vale? Y eso, que este juego, pues que hay que hacerlo con muchísima precaución. Y también mi idea era, si hacéis juegos de este tipo, que le metáis otras cosas. Por ejemplo, si meten un gol de una forma, que sacan más puntos, hacen esto. Si están todos, no sé, si le tocan el balón todo o algo. Que lo escuchéis, y más normas, esto no. En plan, pues eso, salvaje, vale todo. Pero está guapo, salvaje. No, no. Escúchame, han disfrutado como... No, pero si la cosa no está mal, la cuestión es que se puede hacer, pero intentando. Dos cosas. Una, que participen más todos, porque hay un grupo de personas que ha participado menos. Bueno, eso lo podíamos media hora, nada más que por verle la cara. Si los que sudan y los que no. Y luego hay otra cosa que es, pues que tiene cierto nivel de peligrosidad que hay que estar controlando muy bien. ¿Vale? Un informe por si podríamos a lo mejor hacerlo en el campo de Fútbol 7, pero es que a esta hora hay fútbol. No, no, pero que no... Nosotros queremos que lo ha... Tenemos que hacerlo aquí. De todas formas, pues ya está. Hasta el próximo día. ¿Quién le toca el próximo miércoles? ¿Vale? Nosotros. Perfecto. Perfecto. Pues ya está. Gracias.